¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de The Sims 3 con el mero mero y mi plan, mi plan malevolio y magnífico está empezando. Vamos a volver a ser unos amigos de Morgana y estamos invitando a todas las mujeres porque Jamie, Jamie no entiende las cosas, no entiende cómo funcionan. Entonces, ¿pueden mujeres en la casa de Elma? Hola, Agnes, ¿cómo estás? Hola, Nancy, ¿cómo están? ¿Qué les están pasando a estos dos? ¿Por qué no se llevaban bien? ¿Por qué están hablando Jamie y Morgana? ¿Por qué están hablando Jamie y Morgana? Este, la fiesta de Sacala... ¿What the fuck? ¿Por qué está...? ¿Gunter? ¿Qué estás haciendo ahí, Gunter? ¿Gunter? Ah... Friendly. Ah... Ah... Dile que estás emocionado sobre casarte con Jamie. De hecho, después de eso... Friendly... Ah... Dile que hiciste una estrella, que encontraste una estrella y le pusiste el nombre de Jamie. Eso es para Morgana. Se supone que la fiesta de Sacala, maldita sea. Ah, turn off. No necesitamos esa música ahorita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sentado? El mertebe es súper funky y raro ahí, sentado. ¿Por qué están todos... Maldita sea, la fiesta debe ser acá afuera. Ay... ¿Quién prendió...? ¿Quién fue...? ¿Quién fue...? Claro, Agnes. Tuvo que haber sido Agnes. Marítasea. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Morgana? Yo sé que somos amigos y todo por el estilo. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, sí. Somos geniales y chidos y todo está bien. Claro, Morgana. Especial. Carismático. Arbo-Grinchi. Get to know. Sí. ¿Qué es esto? Beach at a two, ¿no? No sé dónde... La fiesta está afuera, maldita sea. Por eso lo sube y muere. Porque están todos en mi casa sin nada más. Jamie... Gunter, Gunter, Gunter. Habla con Jamie. ¿Quién comió aquí? What the fuck? ¡Ciclón, yo no te invité, ciclón! Esto es un caos. Mi plan no está funcionando muy bien que digamos. ¿Qué es esto? Ask to behave. ¿A Jamie qué está haciendo? ¿Qué es esto? What the fuck? Ask to behave a los dos. Momento, 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 momento. ¿Acaso Jamie estaba coquetiendo con Gunter frente a mis narices? What the fuck? What the fuck? Nada más porque te dije que no me quería mudar contigo. Mujer. Mujer. No, 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 no. Ahorita sea. No me quiero mudar a tu casa. Ok. Me gusta mi casa. Por más chiquita que sea, me gusta mi casa. Ok. Y te puse a una alberca para que fueras feliz. Y luego me invitas a que me mude contigo. Te digo que no porque tengo un plan. Y luego te enojas y te pones a coquetear con mi mejor amigo. Yo no estoy coqueteando con Morgana. Ok. Yo nada más estoy diciendo a mi amiga otra vez porque mi plan requiere que sea amiga y de ella. Ok. Mi plan funcionará. Gunter. O sea, porque Jamie no funcionará, te vas con Morgana. Gunter, se supone que eres mi amigo. Sabes todos mis problemas y amores y desamores. What the fuck? Quita esto. ¿Qué está pasando? Ah, Friendly. Ask about date. Tú, ¿quién fregados? Ask to leave. Yo nunca te invité, ciclón. ¿Quién fregados te invitó? ¿Y quién? Narcisa Vatos. Ok. Narcisa otra vez está aquí. What the fuck? Gunter. Gunter. What the fuck? ¿Y por qué? Ok, limpia esto. Limpia esto. What the fuck? Lo malo de tener una fiesta. ¿Qué está haciendo Jimmy aquí? Estoy viendo con Agnes. Ok. Agnes, digo tú. Dance together. Sí. I had a pretty good time. Genial. Qué bueno que se divirtieron mi super fiesta. Bye, Morgana. Gunter. What the fuck? Ok. ¿Qué está pasando aquí? Hey, nice party. Gotta go now. What a great party. I had a blast. Claro, coqueteando con mi futura esposa, maldita sea. Y ya todos se fueron, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No importa. Porque tenemos que visitar esta casa y visitar la casa de la tierra. ¿Qué es esto? Root guest. ¿Yo? ¿Yo? From guest behaving inapropiadamente. Wow. Lo sé. Jeffrey, no. ¿Quién eres tú? Yo, casta. Nancy. Tengo que hacerte amigo de... Tengo que hacerte amigo tuyo. No, deja de hablar con él. No es tu amigo ahorita. Tengo que hacerte... Hola. Charming introduction. Deja de hablar conmigo. Necesito hablar con él. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Friendly introduction también, después de eso. ¿Quién nos está haciendo magia aquí? What the fuck? Hola. ¿Cómo estás? Yo, casta, bachelor. ¿Por qué estás aquí? Malcolm. Tengo que hacer amigo tuyo. ¿Cómo estás? Ah. Funny. Make... No, sí. Una carita. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Ajá. Especial. Carismático. Get to know. ¿Qué está haciendo? Ay, sí. Ay, hola. ¿Cómo estás? Claro que te conozco. Eres el famoso el mero mero. Yes. Ok. Al parecer mi fiesta fue un éxito. Friendly. Ask about career. Tengo hambre, maldita sea. ¿Somos amigos? ¿Cómo es que somos amigos? Ya luego somos amigos. Wow, genial. Tú eres fácil. Especial. Carismático. Get to know. También después de eso. Become friends with Ayesha. Ah, tengo tantas cosas que hacer aquí. Become friends with friends. Ok, ya están todos estos aquí. Sí, ya me va a faltar Ayesha. Perfecto. Muy bien. Rapadu. Ok, después de ahí nos tenemos que ir a dormir porque ya es tarde. Nada mo. Apu pam pam. Apu pam pam. Sí, el trabajo. Claro, por supuesto. Yo sé lo que tú haces de trabajo. Vas a ser un genial astronauta. Y eres mi vecino. Soy tan afortunado, por supuesto. Eres desempleado. Entonces, ¿por qué estás llegando a las 10 de la noche, compadre? ¿Te gusta parrandear o...? Eres ambicioso y no tienes trabajo. Ok. No, 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 no computa en mi cabeza. No computa en mi cabeza. Soy un robot. Nada que ver. Ah, ok. Pastillas. ¿Por qué estás hablando de pastillas? Porque Jamie es tu futura esposa y... ¿Es doctora? Sí, ella es doctora. ¿Te gusta mucho eso? Sí, deberías tú también de tratar de ser doctor. Podrías hacer eso si eres ambicioso, claro. Ok, ya me tengo. Has commitment issues. Wow. Ok. ¿Qué es? Ah, what the fuck? Tomé una foto. ¿En qué momento tomé una foto? ¿Y qué? ¿Cuál es la...? Ok, esto. What the fuck? No. Ah, the fuck. Turn off. Ok. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, comer. Ok. Un quick meal. Cereal. ¿Quién fregados preparó algo de cocinar? Clean up. No sé qué fregados. No sé quién lo cocino. No sé si yo fui. What the fuck? Hay un plato random. Clean up. Trash. Trash, perdón. Clean up. ¿Qué es esto? Chat with Jamie. Ahorita no. Wow. Ok. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué Jamie se comportó inapropiadamente con tu mejor amigo? Quizá ese sea su último trade, ¿no? Hace de que... Ajá, te pongo el cuerno. Te pongo el cuerno con tu mejor amigo. Maldita sea, Jamie. Maldita sea. También que hablo de ti. Y te pongo... Te hago un... Ay, maldita sea... Te hago un... Encuentro un planeta y le pongo tu nombre después de eso. Todavía se... Se está comportando completamente mal. Jamie, no me hagas esto, por favor. Jamie, yo te amo. El plan de Morgana es simplemente... Venganza, Jamie. Es simplemente venganza. Nada, nada, nada por el otro lado. Simplemente es venganza, Jamie. Tienes que entenderlo. Soy un hombre apasionado y tengo que terminar mis planes, ¿ok? Antes de casarnos, porque no quiero que tengas que ver mis planes malévolos. Maldita sea, no alcanzo a dormir bien. ¿A qué hora trabajo? Maldita sea. Maldita sea. Toma una siesta en lo que llega el carro a tu trabajo. ¿Por qué no tengo carro? Si es que voy a trabajar. Ok. Ve a trabajar. Ahora sí, ve a trabajar. Ve a trabajar. Ve a trabajar. Gracias, muy bien. ¿Dónde fue? No vi su uniforme. Quería ver su uniforme. Ok, Ayesha. Tenemos que hacernos amigos de Ayesha. Al parecer mi fiesta fue un éxito y ni siquiera hice gran cosa, ¿verdad? Pero bueno. Nadie se metió a la alberca. Pero ok, fue todo un éxito. Genial. Quiero poner así como que también una mesilla por allí. Algo así como que bien chubidubis. Una parrilla. ¿Por qué es hombre y le gusta hacer carne asada? ¿The fuck? ¿Qué son esos? ¿Son cucarachas? Ah, son catarinas. Ok. Me dije, what the fuck? Mi casa está infestada de cucarachas, ¿no? Son catarinas. Ok. ¿Qué es esto? Malita se había logrado el de 30 mil. Ok. Elmer ve a la casa. Regresa a la casa y tienes que dormirte. ¡Uh! ¡Tiene lentes hinchidos! ¡Wey! Está por madre ese uniforme. Vamos a ver. Ah, no. Sí, tenemos que esperar a que llegue a la casa. Llega a la casa. Llega a la casa. Quiero ver tu uniforme. ¡Oh! Está con madre ese uniforme. Sí, está con madre ese uniforme, güey. Es piloto. ¡Auch! Parararara. Born to be wild. Nada que ver. ¿Quién es? Teléfono. Teléfono. ¿Cómo? Teléfono. No puedo contestar tu teléfono, Elmer. Answer phone. Ahí está. Contéstame ahorita tu teléfono. ¿Quién fregados es? Tú, tú. Ok. ¿Quién es? Nancy Langley wants to know him. On a date, señora. Está casada, señora. Claro que no, señora. Está usted mal de la cabeza. Estoy comprometido con Jamie, al amor de mi vida. Aunque me odia en este momento. Y casi me va a poner el cuerno con el mejor amigo, pero ok. Maldita sea. Ahora se conocen y probablemente me van a poner el cuerno, maldita sea. Ok, tengo que hacer algo. Me voy a tener que vengar también de Gunter, maldita sea. Morgana y Gunter. Pero Gunter es mi mejor amigo, maldita sea. ¿Por qué, Jamie? ¿Por qué? Todas las personas que están alrededor de mí, Jamie. Todas las personas que están alrededor de mí. Por tu culpa me tengo que vengar de ellas, maldita sea, Jamie. Te amo tanto que tengo que vengarme. Ok. No, no voy a contestar el teléfono. Si es urgente, va a aparecer el turururu. Ahí está. Aquí está. Así que todos sabemos que eres hermoso. Y bueno, es muy popular. Claro. Tengo que ir al... ¿Aún tengo que ir al gimnasio? Work out for four hours. ¿Puedo hacer eso? Lo puedo hacer en la comodidad de mi casa. O sea, sí, no tengo que ir al gimnasio. Donde van a estar demasiadas mujeres tratando de invitarme a que tenga citas con ellas. Porque al parecer, el mero mero realmente sí es un ladies man. Ok. Elmer, ya te tienes que despertar. Ya. Despiértate. Y bañate. Y después tienes que comer algo. Quick meal. Brain jam. Y después, después vas a tener que hacer tu ejercicio de cuatro horas. Pum, pum, pum. Muy bien. Vamos, elmer. Te está tardando mucho, elmer. Perfecto. Muy bien. Ok. Creo que tenemos suficiente dinero para empezar la creación de nuestro plan malévolo. Bueno, aunque nuestro plan malévolo ya empezó. Tristemente, no tan bien como quisimos, pero... Until fatigued. Ok. Good pacing. Vamos a ponerle good pacing. Hasta las 4.30. A ver si conseguimos eso. Este. El de las 10 horas seguidas. Llevamos 3 horas. Muy bien. ¿No tenemos que ir a trabajar? Nope. No tenemos que ir a trabajar. Yo sé que estás apestoso, elmer. No te preocupes. Casi llevamos 4 horas, elmer. ¿Qué fue? Los paparazzi. Ah, ok. Genial. Gracias por darme puntos. Gracias, gracias. ¿Cómo vamos? Ok. ¿Cómo vamos aquí? Casi 5 horas. Vamos, elmer. Tú puedes. Yo sé que estás apestoso y no importa, ok. Podemos lograr las 10 horas, elmer. Vamos, elmer. Vamos. Vamos, elmer. Vamos. Vamos, elmer. Vamos. Ve todos los puntos que nos duelen dar. Son 3.250 puntos, elmer. No quiero ir al bistro. Vamos. Ya casi, elmer. Ya casi. Vamos, elmer. Vamos. Vamos, elmer. Vamos. Ya casi. Ya casi. No veo que estás haciendo nada, pero seguía el juego. Toca, 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 toca. Y ni siquiera está pasando algo. Ya casi, elmer. Ya casi. Ya casi, elmer. Oh, lo quité, maldita sea. No deja de hacer eso y vete a bañar. Ok. A bañarte. Shower. Ok, luego vas a comer algo también, un quick meal. Cereal. Siempre come cereal, lo siento mucho, ¿no? Te estoy alimentando bien. ¿Cómo estás tan saludable si nada más vives de sopitas, pan y cereal? No tengo la menor idea. Y a veces jugo. ¿Qué es esto? Make simple shower, self-cleaning. Eh, claro que sí lo podemos hacer eso. Ok, aquí vamos a ponerle el replace unbreakable. Sí. Lo self-cleaning. Lo vamos a volver a cambiar, porque así sirve que si se arruina, podemos cambiarlo del handiness. Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos, vamos. Trabaja en eso, elmer. Mientras haces eso. Ah, no, pero como que ya tengo que pasar el juego ahora, sí. No importa. ¿Dónde me ero? ¿Dónde me ero? ¿Dónde me ero? ¿Dónde me ero? Quiero poner, 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 poner. La casita de Futura, Morganita. Y también de Gunter Gunter y quizás de Nick. Vamos a poner una casita bien chiquita por aquí. Vamos a poner una casita. Vamos a poner una casita donde nadie lo vea. Vamos a poner una casita por aquí. No importa. Vamos a mover esta de aquí. Vamos a mover esta. Vamos a poner también una casita linda. Y que se vea medio decente. Medio decente por fuera para que nadie se oscite. Vamos a poner una casita entera. Vamos a poner un techo también. Vamos a crear un techo por aquí. Ya no suelta el piso. Todo blanco para que se vuelva loca. Se va a volver loca. ¿Qué es esto? Una puerta. Una puerta regular para la casita. Ok, nos falta, nos falta, nos falta el techo. Un techo normal. Un techito normal para que nadie sospeche nada. Un techo que no me gusta eso. Listo, nadie sospechará nada en esta casita. Nadie va a sospechar nada, nada. Vamos a poner unas lucecitas para que se vea normal. Todo mundo va a decir que hermoso está esto aquí. Es parte del plan. Muy bien, entonces. ¿Y cómo van a poder entrar ahí? Voy a tener que romper una de estas puertecitas. Igual y... Espera, ¿dónde está el build mode? Este. Vamos a poner unas puertas. ¿No hay unas dobles o algo así? No, esa no me gusta. Que sea medio decente. No. 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 Andale doble. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muy bien. Me gusta el plan. ¿Qué estás haciendo, Elmer? Ah, sí, estás haciendo esto. Muy bien, Gremlins. El plan está en proceso. Ya tenemos la casita. Ya tenemos la entrada. Y solamente nos falta la carnada. Muy bien, Gremlins. Muchas gracias por ver este episodio. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle un like y favoritos si es que les gustó. Y denle click en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Donde vamos a empezar a cobrar nuestra venganza. Que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Y denle click en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Bye. Bye.